¡Macho! ¡Estrañé mogollón currar contigo! ¿A qué te refieres con currar? ¡Camellar, tío! No penséis otra cosa, tronco. ¿Tronco? ¿Sabes qué, Pepe? Por eso no me gusta que viajes. Regresas muy cambiado. En cambio, yo he estado contando los días para que regreses porque trabajar en el micro solo no es fácil. Yo no se lo recomendaría a nadie. Tú vienes acá con mogollón, que mogollón, que mogollón. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Ah? Coqui, ¿tienes una cara? ¿Problemas en el paraíso? Más que un problema, una desgracia. ¿Qué pasó? Charo quiere terminar conmigo. ¿Te lo ha dicho? No. ¿Entonces por qué hablas? Porque la conozco. Yo sé cómo es. Hace un momento quiso hablarme, pero... pero no se atrevió. Su mirada esquiva. Habló por ella. Eh... Muchachos. Yo no quiero que lo nuestro termine. ¡Eh, tío! ¡Estás flipando! Pepe, por favor. Ya no estás en España. Ah, no. Sí, qué problema, ¿no? Que vaya, sí. Últimamente las cosas no están bien entre nosotros. Como que... se ha enfriado la relación. ¿Se ha enfriado? ¿Cuánto se ha enfriado? Como la última chela de la llanta. Hace más de una semana que no pasa nada entre nosotros. No, 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 no. No. No sé que tienes que partir. Señoras y señores. Hoy es un día histórico. Después de mucho tiempo, regresa con nosotros el único, el inigualable, ¡el gran Pepe González! ¡Aplausos para él! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias por su inmigración! Muy amables, muy amables. Se te extrañaba mucho por acá. La ruta no era lo mismo siempre. Yo también los eché de menos. Yo pensé que te ibas a quedar por allá. ¿Para qué me viste, ah? Ah, para... Porque... Me... Me extrañaba el Perú. Sí, sí. Seguro la Rafaela lo choteó. ¿Ah? Oye, oye. Te pasaste fría, ¿eh? A partir de ahora estás vetada de transporte petito. No, no, no. Déjalo, compadre. Es así, es así. Las cosas son así. Acá nos conocemos de tiempo. No hay problema. Sí, ¿no? Ya, ya, está bien. Suban, 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 que tenemos que pisar la ruta. Vamos, suban, suban, suban. Eso, eso. Al fondo hay sitio. Suban, 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 suban. Buenos días, señores. ¡Lady! ¡Casi sobrina! En este momento soy la suboficial matute, señor. ¿Ah? Sí, eh... Oficial matute. No sabe quién está de vuelta por acá. Caballero. A mí lo único que me importa es hacer cumplir la ley. Y ustedes no pueden quedarse aquí a subir pasajeros. No, pero es que ahorita nos vamos. Este... Espérate, espérate. ¿Ah? Te... te presento a la nueva conquista de Joel. ¿Qué? ¿Otra más? No. La última. Ah, sí. Soy Pepe González, tío de Joel. ¿A su nombre hago la multa? ¿Multa? ¿Por qué? Por subir pasajeros en paradero no autorizado. Pero... Un ratito. Un ratito. Compadre. ¿Sabes cuántos viajes vamos a tener que hacer para pagar esta multa? Compadre. Por lo menos cinco viajes. No lo vamos a hacer. Oficial matute. No sea malita. Nosotros somos casi familia. La ley es la ley, caballero. Pero la familia es la familia. Oficial. Soy suboficial. Miren, no voy a discutir con ustedes, ¿sí? Así que, por favor, me entregan su licencia de conducir, su tarjeta de propiedad, SOAT y revisión técnica. ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Rapidito! 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 Aló, tío Pepe. Sobrino, qué bueno que contestas. Escúchame. Ha pasado un asunto que solo tú puedes ayudarme a resolver. ¿Qué fue? ¿Se malabró nuevamente el micro? No. El micro está bien. Este... Tenemos un problemita con tu nueva enamorada. ¿Con mi lady? ¿Qué... ¿Qué pasó? Te... Te paso a Tito para que te cuente. Oye, Joel, escucha. Tu flaca nos quiere poner una papeleta por las puras. Nosotros estábamos de lo más bien y de pronto se acerca y dice que esto no es paradero, que nos tenemos que ir. Y yo le digo, está bien, nos vamos ahorita. Pero se arrebató feo y ahora nos está pidiendo los documentos. Por favor, ¿puedes hablar con ella? Tío, eh... No sé si puedo ayudarlos, ¿sabes? Porque... La lady... Es bien estricta. O sea... No entran vainas, pero... Para ella... La ley es la ley. Sobrino, pero... Pero... La familia es la familia. Y tú lo sabes. Haz tu parte, ¿no? Ya, ya, ya... Pásame, pásame. Eh, mi sobrino quiere hablar contigo. ¿Aló? Mi amorcito. ¿Qué haces? Trabajando. Eh... Mi amor, este... Dame un servicio, pe. Ya, ahí... Mi tío Pepe y el Tito se han olvidado los documentos en la casa. Pero no te preocupes que tienen todo en orden, ¿ya? Así que... Traes la mano, pe, ¿ya? Hay que dejarlos un ratito ahí, que se vayan y... Te lo voy a agradecer. No. No puedo. Adiós, Joel. Y por favor... No vuelvas a ofenderme haciéndome este tipo de llamadas. Cambio y fuera. ¿Y qué fue? Tío Pepe, creo que van a tener que pagar su papeleta nomás, ¿eh? ¿Sí? Ya no puede hacer nada. Ya hablamos ya. Si no me entregan los documentos del vehículo... Me llevo el vehículo al depósito. Eh, oficial, ¿no habrá otra manera de... Solucionar esto? Eh, sí. Quizás... Nuestro amigo... Abraham Valdelomar pueda convencerla. Esto les enseñará a respetar a la autoridad. Eh, pero, oficial Matute, nosotros lo que hicimos con mía, la somos respetuosos de la ley. ¡Sí! Yo solo saqué el billete para ver si era falso, nada más. Ustedes cometieron un delito. Iban a pagar con cárcel. ¿A la cárcel no? Eh, oh, oficial, míreme. Yo todavía soy joven y hermoso como para terminar mi día preso. ¡Esta no es una última oportunidad! Además, yo tengo una hija y todavía es chiquita y necesita a su padre a su lado. ¡Sí, sí! Y yo soy cabeza de familia, el sostén de mi hogar. ¡Por favor, no nos arruinen la vida! Ah, si se hubieran mantenido dentro del marco de la ley, esto no les estaría pasando. Pero como siempre, el peruano quiere hacer lo que le conviene. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Todo va a seguir su curso regular. En un momento llegará el fiscal que va a decidir sus destinos. ¿Qué podría ser? ¡Lurigancho! ¡No, no! No hubiese regresado, me hubiera quedado en España con Rafaela, compadre. No digas eso, compadre. Ya no puedes llorar sobre leche derramada. Ya estás aquí. Y pronto estaremos en Lurigancho. Ojalá que nos pongan en el mismo pabellón. Ojalá, compadre. Y todo esto pasa justo cuando acabo de conocer a mi hijita. Ahora va a ser mucho más difícil verla. A ver, ustedes dos. ¡Pase! Señor Negri, me muero. ¡No, no! ¿Qué? ¿A dónde? ¿O tú estás loco? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Chantarobo no tiene la palabra! ¡Chantarobo no tiene la palabra! ¡Chantarobo estoy haciendo mal! ¿Tú? Señor Tito, ¿conocéis a este chavalillo? Él es el forajido que pretende a mi hija. Él es el forajido que le guste. Él es el nuestro Gracias.